Muy buenos días. Permítame en primer lugar dar gracias a Dios por conservarnos aún con vida y en plena recuperación de nuestra salud para las personas que estamos padeciendo a un tipo de enfermedades. Gracias a Dios yo ya estoy en plena recuperación. Hoy quiero una reflexión recordando un día tan importante que es el Día del Padre. Nosotros con el binomio del Padre y la Madre es nuestra misión sagrada de enrumbar a nuestros hijos por el camino correcto para que puedan ser buenos ciudadanos. Y si tienen la suerte y la bendición de Dios de llegar a ser adultos mayores, entonces tengan el trato de los jóvenes que nos dan a nosotros para que también tengan ese mismo trato. Es muy importante recordar esto porque el Padre necesita un abrazo cálido, un saludo, un te quiero. No necesitamos grandes riquezas, grandes regalos. No, 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 no. Queremos que nos llame en su interior. Papá, ¿cómo estás? Papá, te amo. Papá, te quiero. Eso es lo que necesitamos nosotros. Yo ya un adulto mayor de 74 años de edad y ya he recorrido gran trecho de la vida y en esta época otoñal de mi vida estoy viviendo plena satisfacción. Yo le daría gracias a Dios y al amor de mi familia en conjunto, que me apoyan, que nos ayudan, que coordinamos 52 años de estar junto con mi esposa, una mujer excelente, doña Marina Suterres. Gracias a la cual le doy gracias por sus atenciones, por su comprensión, porque siempre estamos en diálogo con ella. Hay que estar siempre pendiente de que seamos buenos padres, buenos esposos, buenos hermanos y tener una atención cálida con la familia y con los vecinos y con la sociedad en general. Por eso, en este día, día del padre, voy a hacer estas reflexiones para que vivamos bien y yo te digo a ti, padre adulto mayor, con orgullo y con satisfacción. Viva el día del padre adulto mayor. Gracias. Los amo y los amaré siempre.